Contacto CanTV se trasladó a la base de misiones Una Mirada al Sur en Petare para mostrarte como técnicos especializados de la empresa conectaron con telefonía e internet a estas instalaciones. Siguiendo instrucciones del Ejecutivo Nacional, cuadrillas técnicas de CanTV con el acompañamiento de la mesa técnica de telecomunicación en Gran Campo Rico, instalaron los servicios de telefonía e internet a la base de misiones Una Mirada al Sur, ubicada en Campo Rico en la parroquia Petare del municipio Supre en el estado Miranda. En este espacio se atiende a población vulnerable desde donde funcionan las misiones sociales como Misión Rivas, Parto Humanizado, Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niño, Niña y Adolescentes, IDENA, Infocentro, Madres Elaboradoras de Alimentos, entre otras. Adicionalmente, personal técnico especializado de la empresa, en el marco del plan integral de resolución de averías, se encuentra realizando un despliegue especial para atender las averías de la zona. Estamos aquí realizando labores de reconexión de averías en el sector de Campo Rico, precisamente en la calle El Polvorín, donde hemos ejecutado de la mano de la mesa técnica de telecomunicaciones trabajo de restitución de servicios de líneas telefónicas, instalaciones de líneas nuevas en el Infocentro, en la base de emisiones, en el Colegio José Mercedes Santeliz. Hemos restituido el servicio, le hemos dado conexión a internet. Miembros de las mesas técnicas de telecomunicaciones agradecieron los trabajos realizados. De verdad nos sentimos atendidos y agradecidos por el servicio que nos han venido prestando con trabajos de campo que hemos realizado de la mano, con comuna, con consejos comunales y con el equipo de Cante B, que siempre está atento y pendiente a nuestras llamadas. Recuerda hacer los reportes de averías a través del portal www.canteb.com.be y la asistente virtual Cati. En Cante B, estamos cambiando.